Gracias, Cuca. Nos venimos hasta Inumet y ya vamos a saludar a un amigo de Desayunos Informales, a Videgain, porque queremos saber cómo va a estar el clima, cómo va a continuar en las próximas horas y sobre todo mucha gente que va a salir en la noche de la nostalgia. ¿Cómo te va? Bien, buenos días. Sí, frío, muy frío. Va a continuar estos próximos tres días, diríamos. Estamos en una ola de frío y las madrugadas, las próximas madrugadas, tanto de la madrugada del domingo, justamente la noche de la nostalgia, y la madrugada del lunes serían los días más fríos, por lo menos en esta semana. Con madrugadas que van a estar con temperaturas que van a estar del orden de 2 grados aproximadamente en la zona metropolitana, 2 grados al abrigo, estoy diciendo, ¿no? O sea que posiblemente vamos a tener el tipo de helada agrometeorológica en gran parte del país, repito, domingo y lunes próximo. ¿Y después cómo continúa? Bueno, ahí después ya a partir del lunes tenemos un ascenso de temperatura, diríamos el lunes estaríamos a 14 grados aproximadamente en Montevideo, y sigue ascendiendo después durante lo que sería martes y miércoles y jueves, pero lamentablemente ahí tenemos un nuevo desmejoramiento hacia lo que sería el fin de semana, que coincidiría con la fecha de Santa Rosa, ¿no? ¿O sea que se viene una especie de temporal para el otro fin de semana? Diríamos, básicamente vamos a tener lluvias, sí, digo, nuevamente lluvias en Montevideo y en el resto del país, vamos a ver el tema de los vientos con cuya velocidad pueden alcanzar, pero sí con gran seguridad vamos a tener precipitaciones para cerrar el mes. O sea que en resumen, ahora frío hoy y el fin de semana hasta el lunes, después da un respiro y después de vuelta se viene mal tiempo. Sí, básicamente vamos a llegar a tener una especie de veranillo previo, digamos, a Santa Rosa, lo que sería el próximo 30, pero repito, este fin de semana muy frío, digo, a cuidarse, digo, más los que quieran salir y estén en la intemperie, digo, abrigarse adecuadamente porque las madrugadas van a ser muy frías, con sesiones térmicas muy bajas. Así que los que salgan en la noche de la nostalgia, abrigarse bien. Por supuesto, digo, sí, sí, no se descuiden porque uno después termina mal, termina enfermo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a los órdenes. Bueno, así que ya saben, fin de semana frío, los que salgan el 24 abrigados. Nadia, cerramos nosotros desde acá, volvemos con ustedes. Una preguntita que te quieren hacer. Sí, Nadia, ¿qué es esto del veranillo de la semana que viene? ¿Qué dice Videgain con respecto a este tema más allá de lo de la noche de la nostalgia y del fin de semana frío? Pero, ¿hay posibilidad de un veranillo de la semana que viene? ¿Qué querés saber? Si hay posibilidad de veranillo. Y si ya lo dijo, pero ¿qué más querés saber? ¿Cuántos días duran? ¿Cuántos grados, por ejemplo? Claro, exacto. Pregunta Jocas, el veranillo ese que nos mencionabas, ¿a qué temperatura se puede llegar? Sí, estamos hablando, el lunes, como decíamos, vamos a ver un ascenso de temperatura porque estamos hablando de unos 14 grados en Montevideo. Después, diríamos, ya el martes y miércoles con ascenso de 15 y ya es 17 grados. Más o menos entraríamos en eso de temperatura máxima, estoy hablando, ¿no? Digamos, veranillo comparado con lo que hemos... Comparado con la helada de avance. Claro, exactamente, exactamente. ¿Y hasta cuándo? Muchas gracias. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta el otro fin de semana que después se viene? Sí, hasta el jueves de la semana que viene. Luego ya el viernes tenemos lluvias. En conclusión, tres días de veranillo. Hasta el lunes de esta fe. Básicamente, Silvio, estamos hablando de tres días con temperatura, deberíamos que tenga algo por encima de lo normal. Chicos, me entienden a mí acá. No les copó la información. Bueno, estamos en invierno, estamos en invierno. ¿Qué podemos esperar? Lamento decirles, bueno, pero tres días les va a aflojar. Tres días de... Bastante bien. Bastante bien. Gracias, ¿eh? Después les paso... Les mando un beso. Decirle a Vide que después le paso algún dato más. Felices vacaciones. Ya no volvemos más contigo, Nadia. Dice Coco que te pasa algún piquecito. Perfecto. Chau, gracias. Felices vacaciones, Nadia. El pase es lindo. Un beso abrazo. Mandá fotos para la envidia. Y trae fondue. Beso para todo.